La memoria de Andardía La memoria de Andardía es una colección de 19 cuentos, breves la mayoría, muy breves. Son textos cuyo principal hilo conductor es la exploración del dolor, pero desde la mirada del que sobrevive. Era un homenaje a los sobrevivientes, a todas esas personas que en medio de un inmenso dolor, sin decidir quedarse, se quedan. Sin ser capaces de dar un solo paso hacia cualquier lugar, lo dan. Las mujeres y los niños son personajes recurrentes en los cuentos. Socorro Venegas comenta que con La memoria donde ardía, busca abrir las páginas para darles voz a ellos, que han sido constantemente silenciados. Busqué distintas perspectivas, busqué distintas miradas, y me atrajo muchísimo explorar la infancia como ese universo inagotable, inagotable de muchos sentidos, no solamente por la inocencia que encuentras ahí, por ese permanente descubrimiento y exploración del mundo. También puede ser infinito en su capacidad de dolor. Lo que a mí me parece terrible de la infancia es cómo los niños pueden resistir cantidades de dolor que tú no te imaginas. Tienen una fuerza, tienen una capacidad de amar, pero también una capacidad para odiar, para sentir muy intensamente todo lo que se les presenta. Entonces, esa mirada de los niños me interesaba muchísimo y está en estas historias desde distintos ángulos. La memoria donde ardía reúne cuentos que Venegas desarrolló durante varios años. La escritora hace referencia a un trabajo artesanal al momento de ordenarlos para el libro. Yo trabajé muchísimo estos cuentos para que tuvieran una intensidad que casi obligara al lector a que con cada historia que termina de leer necesita respirar un rato. No son cuentos, creo, que puedas leer al hilo uno tras otro. Me interesaba profundizar y en ese sentido profundizar quizá como solo la poesía puede a veces lograr descifrarnos la realidad. Un buen cuento tiene que lograr descolocarte completamente, dejarte en otra tierra, en un sitio paralelo. No sabes cómo llegaste allí, no sabes cómo te fuiste desplazando a ese otro lugar. Y lo interesante es cómo en ese otro sitio al que te lleva una historia, además tú mismo tienes que construir tu lenguaje para entender qué ha pasado, para entender por qué has atravesado.